Los Pueblos Mágicos del Valle del Cauca ya cuentan con un comité departamental que garantizará que este importante proyecto de promoción turística y desarrollo económico perdure en el tiempo. Este comité está integrado por el señor gobernador del departamento del Valle del Cauca o su delegado, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la Secretaría de Cultura y los alcaldes de los Pueblos Mágicos. Y estamos instalando como lo decreta la ordenanza de la política pública de Pueblos Mágicos, la instalación de un comité departamental que tiene como objetivo reunirse por lo menos cuatro veces al año, con el objetivo de mantener, preservar, darle continuidad, por supuesto, un programa que ha sido muy importante y que creemos nosotros va a ser sostenible en el largo plazo. Para nosotros como municipio es de una importancia muy alta porque con esto nos ayuda a que el proceso de Pueblos Mágicos no solamente sea la construcción, sino el mantenimiento de toda esta infraestructura que se genera a partir de este proyecto. El Valle del Cauca es el primer departamento del país en declarar a cuatro de sus municipios como Pueblos Mágicos. Ellos son Roldanillo, Ginebra, Sevilla y Calima el Darién, donde se han adelantado importantes intervenciones en los parques, las plazas principales, las fachadas y las calles más importantes de estos municipios.